Música Cabrón, no te sale este tiro porque soy el rey de esta zona Ya más feo a mí Menudo mierda que me cuentan Y yo llego, ¿sabes qué es que si no es que se representa? Llego con un chico muy bueno Que no veas Que te calles si eres un chingazo También está él pa' que te ataque Lo que pasa es que eres más malo que la masacre Y te voy a reventar ¿Qué te crees? El Eminem, tú tienes cara de Televis Y tú vas a morir Televis No suena ser eso de verdad Pero sabes que yo de esto suelto aquí mi calidad Tienes que demostrarse si no tienes personalidad Tienes que copiar a otro pa' encontrar la felicidad Colegas, estoy aquí en la batalla al mando Ese tío ahora mismo, sabes, no estoy controlando Colegas, no me puedes aquí comparar Ese es más real con la mierda que es corta Y de contrabando De contrabando, tú no estás al mando Tú te metes más cocaína que la que se mete Diego Armando No eres Maradona Eres el que va a comarte el trono Que te jodan Pero llega Messi y lo haces mejor que tú Entonces yo en esto tengo más asistú Mira, sabes, que es el estilo que aquí te trabaja Que tonto con el gorrito que parece en la parca Primero, sácatela mi polla de la boca No lo sé, te flabar es tonto De mi modo que te distoca La cabre la muestra La cabre la muestra La cabre la muestra ¡Ja, ja, ja! ¡Volvíno! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Se la llega Santi! ¡Volvíno!